¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido o visitado o estado en un desierto? ¿Todos? Díganme algunas de las características del desierto. Seco, ¿qué más? Calor, ¿qué más? Silencio, ¿qué más? ¿Dijeron por ahí? Frío de noche, muy frío, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Pues seco, ¿verdad? No hay agua, polvoriento. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay diferentes tipos de desiertos. Hay desiertos que sí tienen algunos matorrales, hay desiertos que están completamente áridos, pura arena, no tienen nada. Hay desiertos que están junto al mar, hay desiertos que tienen montañas, hay muchos tipos de desiertos. Pero todos los desiertos comparten ciertas características en común. Por ejemplo, algunas de ustedes ya las mencionaron. Por ejemplo, un desierto por definición es un lugar desolado. Es decir, ahí no vive gente. El único desierto donde vive gente es en Las Vegas, ¿verdad? Porque ahí construyeron una ciudad con el poder de la tecnología urbana. Pero normalmente un desierto es un lugar vacío, porque es un lugar carente de recursos. Es un lugar donde hace falta todo. Segundo, es un lugar, además de ser un lugar desolado, el desierto es un lugar incómodo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces has hecho tus planes de ir de camping al desierto? ¡Vámonos de camping, muchachos! ¿A dónde, papá? A Yosemite nos vamos. Al campamento allá de Watsonville, allá junto al mar. ¿A dónde nos vamos, papá? No, nos vamos a ir allá a Indio. Allá al desierto más caliente de América. No, pues nadie va. Es un lugar incómodo, de día caliente, de noche, heladísimo. ¿Verdad? Tercero, el desierto es un lugar peligroso. ¿O no? Es un lugar peligroso. Es un lugar, como estás desolado, no hay nadie, fácilmente alguien puede ser víctima de delincuentes allí. ¿Y quién te ayuda? Un accidente, ¿a quién le llamas? Ni siquiera hay señal de celular a veces, ¿verdad? Además, hay animales ponzoñosos, hay fieras, hay coyotes, hay serpientes, alacranes. Por favor, pastor, ya no siga, me va a dar pesadillas. El desierto es un lugar difícil. Hermanos, ¿alguna vez han observado que en las Sagradas Escrituras muchas cosas importantes sucedieron en desiertos? ¿Han hecho conciencia que el desierto, ese lugar tan inadecuado desde la perspectiva humana, ha sido el lugar que Dios escogió para cumplir algunos de sus propósitos en su plan? El lugar que tú nunca escogerías es el lugar que Dios ha tomado en cuenta para cumplir algunos de sus propósitos. El desierto. ¿O vamos a pensar acerca del desierto? El desierto y el plan de Dios en la vida de sus hijos. Para empezar, ¿dónde nace el desierto? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Dónde es el primer desierto que se menciona en la Biblia? Bueno, la Biblia no dice explícitamente que había desierto al principio de la creación, pero como ya vimos, cuando celebramos la cena del Señor, cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo un huerto al que llamó Edén. Ese que llamamos el paraíso, ¿no? El paraíso del placer, porque eso significa Edén en español. Pero Edén tenía límites, no todo el planeta era Edén. Cuando Adán y Eva pecan, fueron expulsados del Edén. Y fue el pecado de Adán el que arranca la creación del desierto. ¿Y cómo sabes eso? Pues los voy a llevar brevemente a Génesis 3, para enseñarles lo que el Señor le dice a Adán después de su pecado. Escuchen, dice, versículo de 17 al 18, dice la Escritura. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oye, en eso, hay una maldición que reposa sobre la tierra por causa del pecado de Adán. Así que el pecado de Adán no solo ha afectado la raza humana, ha afectado el mundo entero. El mundo entero ha sido perjudicado por el pecado de Adán, incluyendo la tierra. Sigue diciendo, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. En inglés, para los que no hablan inglés, tal vez nos ven a la distancia, hay dos palabras diferentes para la tierra, para el suelo. Una es soil y otra es dirt. A ver, bilingües, ¿qué diferencia hay entre el soil y el dirt? ¿Han hecho conciencia en eso? El soil es la tierra fértil. Y el dirt es la tierra erosionada que perdió sus propiedades químicas para producir vida. Esa es una característica del desierto. No te da nada. No te da. Solo chupa agua, pero no da. ¿Verdad? Entonces, el desierto nace por causa del pecado. El efecto cósmico del pecado, uno de estos efectos fue, ahora, terrenos del planeta hechos desierto. Desierto, desolación. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, encontramos que el primer lugar al donde Dios llevó a su hijo, al hijo que acaba de declarar públicamente amado, en el cual se complace, el lugar al que Dios lleva a su precioso y amado hijo, fue al desierto. ¿Pero cómo te explicas eso? Si tú acabaras de dar a luz a un hijo, saliendo del hospital, ¿a dónde querrías llevarlo? A un cuarto acondicionado, especialmente para ese bebé, con una cuna bien bonita, recién pintado el cuarto, decorado para el bebé, del color adecuado, muebles, juguetes, colgantes, todo eso. Es decir, tú quieres darle a tus hijos el mejor lugar para que vayan. Y el lugar que Dios el Padre destinó para su hijo Jesucristo, ir una vez que lo presenta públicamente, fue al desierto. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué Dios haría algo así? Cuando nosotros vamos a Lucas, y regresemos a Lucas, por favor. Lo primero que queremos hacer ahorita, que estamos entrando aquí al pasaje de Lucas, hermanos, es poder atar cabos. Unamos los puntos teológicos de esta historia. En el capítulo anterior vimos a Jesús siendo presentado por Juan Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, eso es lo que se nos dice en Juan. Pero aquí en Lucas, capítulo 3, simplemente se nos dice que Jesús fue bautizado, y habiendo orado, los cielos fueron abiertos, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y Dios el Padre habla desde el cielo, y su voz escucha que dice, Este es mi Hijo amado. Así que aquí en este pasaje se acaba de decir que Jesús es el Hijo de Dios. Al igual que en el capítulo 1, el ángel Gabriel le dijo a María, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Me entienden? El Hijo de Dios. Se dijo de Jesús ser Hijo de Dios en el capítulo 1. Se vuelve a decir Dios mismo, le dice a Jesús su Hijo en el capítulo 3. En el bautismo. Y luego al acabar el capítulo 3, el último versículo del capítulo 3, ¿qué dice el versículo 38? A ver, los que tienen la Biblia abierta en ese capítulo. Lucas 3, 38. ¿Qué dice? Leo entonces para ustedes. Cainan de nos, en nos de sed, sed de Adán, Adán de Dios. Adán, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos a dos personajes en el mismo capítulo que son llamados hijos de Dios. ¿Sí o no? Adán, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. Adán, como hijo de Dios, fue tentado. ¿Sí o no? Y fracasó. Y fue tentado por el diablo. ¿Sí o no? No en el desierto. En el paraíso. Y fracasó. Díganme, ¿qué mal ejemplo tuvo Adán? ¿Tuvo naturaleza pecaminosa? Adán tenía todo a su favor. Tenía el mejor ambiente. El mejor ejemplo de su padre Dios. El mejor entorno. Y fue tentado. Y con todo a su favor. ¿Qué pasó? Fracasó. Y ahora vamos a ver la historia de este nuevo hijo de Dios. Que va a tener el peor ambiente. Y no va a fracasar. Porque este es el segundo Adán. A eso vino él. A resolver el problema del primer hijo de Dios. ¿Captan el punto? Pero en el Antiguo Testamento hay otra figura que es llamada hijo de Dios. ¿Saben quién es? El pueblo de Israel. Cuando Dios libera a su hijo Israel de la esclavitud en Egipto. ¿A dónde los manda? Al desierto. ¿Y para qué los llevó al desierto? Bueno. Por varias razones. Pero si ustedes van conmigo a Deuteronomio, por favor. Capítulo 8. Van a leer una de esas razones. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. El quinto libro de la Biblia en sí. Y leo en el capítulo 8. Versículo 2. Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino. Ahora, observen a quién le está hablando. Pues a los israelitas. Les doy contexto, hermanos. Antes de leer. Miren. Cuando Dios saca a los israelitas de Egipto. Los lleva al monte Sinaí. Y ahí hace un pacto con ellos. El pacto mosaico. El pacto de Dios con Israel. Les da los diez mandamientos como la... El decálogo. Como la constitución resumida. De su relación. Y se concerta el pacto entre Dios como padre. Y el pueblo como hijo. ¿Ok? Entonces. La primera generación de israelitas. Después de pactar con Dios. Es llevada hacia la tierra prometida. Y justo en el oasis. Antes de llegar a la tierra prometida. Llegan a Cades Barnea. Todo esto está en números capítulo 14. 13 y 14. Y en Cades Barnea. El pueblo de Israel. Se revela contra Dios. Ya había pecado contra Dios. Muchas veces. Pero esa fue la gota que derrama el vaso. Dios le dice a Moisés. Que envíe. Un espía. Dos espías de cada tribu. A reconocer la tierra. O un espía de cada tribu. Estoy confundiéndome. Pero cuando regresan los espías. Y dan el reporte. En lugar de creer. Que Dios les va a dar la victoria. Ellos dudan. Y dicen. No. Los habitantes de ahí. Son como gigantes. Nosotros éramos como. Como langostas. Se refería a insectos. Y el pueblo se contagia. De este mal reporte. Y dicen. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para matarnos y a nuestros hijos. Entonces. Se revelaron contra Moisés. Y contra Dios. Y se organizaron los israelitas. Y dijeron. Nombremos capitanes. Que nos lleven de regreso a Egipto. Imagínense. Que cosa. Todo lo que Dios hizo en Egipto. Para sacarlo. Y ellos. Cometiendo semejante. Pues. Insolencia. El Señor se enoja. Y les dice. Bueno. Lo que ustedes dijeron. Se les va a conceder. Como ustedes dijeron. Que los saqué. Al desierto. Para matarlos. Concedido. Toda esta generación. Que ya me ha. Puesto a prueba. Diez veces. Morirá en el desierto. Dice. Pero a sus hijos. Que ustedes dijeron. Que yo saqué. Para matarlos. A ellos. Les voy a dar la tierra. Y cuarenta días. Los espías. Fueron a reconocer. La tierra prometida. Pues ahora. Cuarenta años. Van a dar vuelta. En el desierto. Hasta que esta generación. Maligna. Y incrédula. Perezca. En el desierto. Y entonces. A sus hijos. Les voy a dar la tierra prometida. Eso fue horrible. Un juicio horrible. El pueblo de Israel. Cuarenta años. En el desierto. Y ya que pasaron. Esos cuarenta años. Quedan pocos meses. Para que se cumplen. Los cuarenta años. La inmensa mayoría. De la primera generación. Ha muerto. Y ahora. Son adultos. Los que. Aquel tiempo. Eran los niños. Entienden. Y esos niños. Ahora ya son los adultos. Que van a entrar. A la tierra prometida. Y van a conquistar. La tierra prometida. Y a ellos. Moisés. Les escribe. El libro de Deuteronomio. La palabra. Deuteronomio. Viene de. Deuteros. Dos. Nomos. La segunda vez. Que se le da la ley. Al pueblo de Israel. La primera vez. A la primera generación. Que se murió. Y ahora. Dios le dice a Moisés. Escríbeles otra vez. La ley. Para esta generación. Y se acuerden. De mis estatutos. Ahora que van. A entrar. A la tierra prometida. Por eso. Los mismos. Diez mandamientos. Que tú puedes leer. En éxodo 20. Los vuelves a encontrar. Repetidos. En. Deuteronomio 5. Porque es el recordatorio. Para la nueva generación. A esta nueva generación. Se le recuerda. Todo lo que el señor. Les había mandado. A sus padres. En un solo libro. Ese es el libro. Deuteronomio. Cuando Jesús. Está en el desierto. Siendo tentado. Por el diablo. Ya leímos al principio. Él responde. Con. La escritura. Se dieron cuenta. Ya vamos a ver eso. Con detalle. Más adelante. Cuando llegue su tiempo. Pero cuando Jesús. Está. Respondiendo. A las tentaciones. De satanás. Él cita la escritura. En cada una de ellas. Y cada vez. Las tres veces. Que Jesús. Cita la escritura. En contra de satanás. El libro. De la escritura. Que cita. Es deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 6. Al 8. De esos. Tres capítulos. Jesús saca. Las escrituras. Si no. Será importante. Este libro. ¿Captan el punto? Es el libro. Dado al hijo. De Dios. En el desierto. Y Jesús. Saca. De esa escritura. Cuando él. Está. Como hijo de Dios. En el desierto. Para hacer. Lo que el primer hijo. Debió haber hecho. Y fracasó. Ahora. Este hijo de Dios. Lo hace. Como debió haber sido hecho. Porque él. Si va a ser el hijo. Que va a cumplir. Las expectativas. Del padre. Celestial. Bueno. Deuteronomio. 8. 2. Entonces. Leemos ahí. Dice. Desde el 1. Todos los mandamientos. Que yo os ordeno hoy. Tendréis cuidado. De ponerlos por obra. A fin de que viváis. Y os multipliquéis. Y entréis. Y toméis posesión. De la tierra. Que el Señor. Juró dar a vuestros padres. Y te acordarás. De todo el camino. Por donde el Señor. Tu Dios. Te ha traído. Por el desierto. Durante estos. 40 años. ¿Para qué Dios llevó. Al pueblo. Al desierto. Aquí. Aquí te responde. Para humillarte. ¿Para qué? Perdón. Para humillarte. Para humillarte. ¿Para qué? A ver. Dígame. A ver. Levanten la mano. Los que tienen. Una humillada. Levanten la mano. A ver. Porque hoy ando humillador. A ver. ¿Quién? ¿Nadie? No. Gracias. Esa no. Pastor. Pero Dios llevó. Al pueblo de Israel. Para humillarlos. Hermanos. Piense bien. Qué interesante. Un pueblo de esclavos. Que no habían. No habían recibido. Suficiente. Humillación. En su vida. ¿Sí o no? Según Dios. No. Alguien puede ser. Esclavo. Y todavía. Ser muy soberbio. ¿O no? Según Dios. Su pueblo de Israel. Todavía necesitaba. Su buena dosis de humillación. Y se notó. ¿Cómo no? Se rebelaron contra Dios. Insolentemente. En el desierto. ¿Entienden? La forma en que el pueblo de Dios. El hijo de Dios. Se comporta. Para con su padre Dios. Demostró muchísima soberbia. Y arrogancia. Y altanería. Aunque eran esclavos. Se sentían amos. Y luego. Probándote. A fin de saber. Lo que había en tu corazón. Pregunto. ¿Qué acaso Dios no sabía. Lo que había en el corazón de ellos? ¿Sabía o no sabía Dios? Entonces. Para que supiera. ¿Quién Dios? Para que ellos mismos supieran. No has dado conciencia. Querido hermano. Hermana. Dios ya te conoce. Y a mí como somos. No hay noticias nuevas. Para él. Los que ni siquiera se conocen. A sí mismos. Somos nosotros. Y es a través del camino. De la humillación. Que Dios. Nos abre los ojos. Para conocernos mejor. Que soberios somos muchas veces. Que autosuficientes. Que engreídos. Que creemos que todos lo sabemos. A través de la prueba y de la humillación. Dios nos revela nuestra realidad. Y eso estaba haciendo Dios con su hijo. ¿O creen que de veras los israelitas tenían razón? Que Dios era un sádico. Que quería torturarlos. Los padres buenos aman a sus hijos. ¿O no? ¿Alguna vez un padre disciplinó a un hijo? Recibiendo la gratitud de ese engendrito. ¿Verdad? Gracias papi por darme esta disciplina. Gracias. Lo necesitaba. Es más déjame abajo. ¿Sí? Así funciona hermanos. Nadie, ningún hijo disfruta la disciplina. Gracias Dios mío por tener un padre tan firme. Que me disciplina cada vez que lo necesito. Nadie. No hay hijos así. Y si tú tuviste alguno de esos. Pues dale gracias a Dios. Es la excepción. Ningún hijo aprecia la disciplina. Ni valora a sus padres por ser firmes. Y estrictos. No, nada de eso. Nada de eso. Se necesita que se cumpla el ciclo. Pero a veces entienden los hijos. A veces hasta cuando son padres. Como decía la madre aquella. Ya tendrás tus hijos. ¿Verdad? Cuando tengas tus hijos. Y a veces tienen hijos. Y todavía no entienden algunos. O no entendemos. Dios amaba más a Israel. Como padre. Que algunos de nosotros como amamos a nuestros hijos. Dios si sabe amar a un hijo. Así que lo que Dios hizo llevando a Israel al desierto. No era para el mal de ellos. Fue para su bien. ¿O no? Ahora Dios está llevando a su hijo Jesús al desierto. Hay pasajes paralelos que hablan de la tentación. De los cuatro evangelios. Los tres sinópticos. Nos mencionan la tentación de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 4. En Marcos capítulo 1. Y en Lucas capítulo 4. Ahorita estamos leyendo el pasaje de. De Lucas. Si tú comparas la tentación de Jesús en Mateo. Y en Lucas. No coinciden al 100%. Al menos en el orden. ¿Me entienden? En el orden. La segunda tentación. En el evangelio de Lucas. Aparece como la tercera tentación. En el evangelio de Mateo. Que es la tentación a. Que Jesús adore a Satanás. Y la diferencia. Obedece a que Mateo. Tiene un arreglo. Más temático. Que Lucas. Mateo lo que quiere presentar. A través de la tentación. Del relato de la tentación. Es. El aumento. En. En. El grado. De. En el grado. De la tentación. Empieza con la tentación. A convertir las piedras en pan. Y luego. A que Jesús. Se lance del templo. Y poner a prueba. A Dios Padre. Y finalmente. A que lo adore. Entonces. Él va. De la tentación. Menos grotesca. A la más chocante. Que es la idolatría misma. ¿Me entienden? Mientras que Lucas. Sigue la progresión. Probablemente. Más cronológica. De la tentación. Así como la presentó. Pero no es contradicción. Es complemento. El pasaje. Que nos queda. El de Marcos. El reporte de Marcos. Acerca de las tentaciones. Del Señor. Es brevísimo. Los llevo ahí. En Marcos 1. Los versículos 12. Y 13. Leo. Dice. Enseguida. El espíritu. Le impulsó. A ir al desierto. Y estuvo. En el desierto. 40 días. Siendo tentado. Por Satanás. Y estaba entre las fieras. Y los ángeles. Le servían. Por cierto. El verbo. Le impulsó. En griego. Significa. Lo aventó. Eso significa. No fue. ¿Tú qué opinas Jesús? ¿Quieres ir al desierto? ¿O quieres ir a Huntington Beach? ¿A dónde prefieres ir? Vamos a. No sé. Al río Jordán. O. O a Cancún. O. O. Llegale al desierto. Pues. ¿Qué tal si? No. No fue nada de eso. No hubo así opción múltiple. Literalmente. Está diciendo que el Espíritu Santo. Que acaba de venir sobre Jesús. O sea. Literalmente lo arrastró. Lo aventó hacia el desierto. Órale. Vámonos al desierto. Entonces. En el Evangelio de Marcos. Y especialmente el de Marcos. Y Mateo. Se nos deja ver más claro. El inicio del proceso. Ahora leo en Mateo capítulo 4. Noten la diferencia. Con Lucas. Que vamos a ir ahorita. En Mateo 4.1. El relato dice así. Noten el énfasis de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Al desierto. Para ser tentado por el diablo. Entonces en Mateo 4.1. Dice que. Jesús fue llevado por el Espíritu. Al desierto. ¿Cómo llegó Jesús al desierto? Porque el Espíritu Santo. Lo llevó para allá. Es lo mismo que está diciendo. Marcos. Pero cuando vamos a Lucas. Se nos dice. Lo mismo. Pero con un énfasis diferente. Porque en Lucas 4.1. Dice. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. ¿Qué sucedió en el Jordán? El bautismo. ¿Captan? La genealogía de Jesús. Que viene en Lucas. 3.23 al 35. Es un paréntesis. Narrativo. Del evangelista. Pero. Cronológicamente. En la serie de eventos. El bautismo. Y del bautismo. Al desierto. Ok. Ahora Lucas 4.1. Dice que. Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. Del río Jordán. Fue llevado por el Espíritu Santo. En el desierto. ¿Notan la diferencia? Mateo dice. Jesús fue llevado. Al desierto. Y Lucas dice. O sea. Mateo dice. Jesús fue llevado. Por el Espíritu Santo. Al desierto. Y Lucas dice. Y no solo fue llevado. Por el Espíritu Santo. Al desierto. Sino que Jesús fue. Guiado. Por el Espíritu Santo. En el desierto. Recuerdan ustedes. Cuando Israel. Fue liberado de Egipto. Y fue enviado. Al desierto. Hermanos. ¿Acaso Israel. Iba solo en el desierto? ¿Quién iba con ellos. En una forma de columna. De. Nube de día. Que los protegía. Y en la noche. Columna de fuego. Que los calentaba. ¿Quién era él? El Señor. Dios nunca mandó. A uno de sus hijos. Al desierto. Sin ir con ellos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Jesús fue llevado. Al desierto. Por el Espíritu Santo. Pero no se quedó. El Espíritu Santo. Allí en la orilla. Digo. Bueno Jesús. Légale. Aquí te espero. Así no es. Jesús llega. Al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Y durante esos. Cuarenta. Días. Que él está en el desierto. El Espíritu Santo. Estaba con él. Guiándolo. Para empezar. Esto a nosotros. Nos da una gran lección. Espiritual hermanos. Gran. Grande. Los hijos de Dios. Los auténticos. Hijos de Dios. No por el hecho. De que sean. Hijos de Dios. Auténticamente. Tienen. Un futuro. Feliz. Garantizado. ¿Entienden eso? No. No hay una calle. Pavimentada. Cubierta de árboles. De sauces. Que te hacen sombrita. Con trompetistas. A los lados. Para que cuando tú pases. Ya me bauticé. Ya llegué muchachos. Y todos se levantan en la iglesia. Apláudanle al hermano. Por favor. Gracias. Ya llegué. Ya soy cristiano. No sé por qué existe esta idea. En muchos. Que creen que porque son auténticos cristianos. Deben. Les depara una vida. Libre de pruebas. De incomodidades. De limitaciones. Ahora están haciendo todo bien. Ustedes no tienen ni idea. Cuántas personas me han dicho. No. Es que yo pensé que ahora que me estoy acercando al señor pastor. Me iba a ir bien. Pero ahora es cuando me está yendo más difícil. ¿Por qué cuando todo quiere hacer uno las cosas bien? Todo se pone más difícil. Y todo se pone mal. Bienvenido a la familia de Dios. Primer lugar a donde el señor lleva a sus hijos. ¿Cuál fue? Ahora. El desierto. Cuando nosotros leemos el desierto aquí. No estoy tratando de torcer yo el sentido del pasaje. Porque Dios llevó a Jesús a un desierto literal. ¿Me doy a entender? Ahora. Quiero que ustedes entiendan que el desierto es literal. Estamos hablando de una tierra seca. Caliente. Fea. Pero también esta tierra. Que llamamos desierto. Tiene implicaciones teológicas hermanos. El desierto representa el lugar de la prueba. Pero también el lugar de la preparación. Antes de que Jesús salga a hacer un trabajo exitoso por tres años. Él tiene que ir a un, a una, a un entrenamiento, a un bootcamp, a un lugar de preparación 40 días. Donde él va a ser puesto a prueba y también donde él va a ser preparado. Dos palabras que tú debes de recordar. Preparación y prueba. Te preparan y ya que te preparan, ¿qué viene siempre después de la preparación? Una prueba. Preparación y prueba. Te entrenan, te prueban. Te entrenan, te prueban. Y te entrenan y te prueban. Al mismo tiempo. Lo sé. Tengo una hija militar. Gracias a Dios que fue mi hija y no yo. Dije, ¿verdad? ¡Qué cobarde! ¿Verdad? Pues sí, pero ella nos contó cómo funciona eso. Los entrenan y los prueban. Y los entrenan y los prueban diario, diario, diario. Y algunos de ustedes también fuiste militar, ¿verdad? Entonces, preparación y prueba. Preparación y prueba. El soldado no se puede correr el riesgo de esperarse hasta el día del conflicto para empezar a prepararse. ¿O no? Tiene que ser antes. Si quieres una derrota garantizada, haz eso. No te prepares ni entrenes. Pero el que quiere tener éxito en la misión, a prepararse y a probarse. Prepararse y probarse. Prepararse y probarse. Y Jesús está siendo enviado al desierto. Fue un desierto literal. El desierto literal en la Biblia, hermanos, no es para todos los hijos de Dios. ¿Alguien aquí ha vivido en el desierto? Tal vez algunos sí. La familia donde viene mi papá es de un lugar semidesértico. Semidesértico. Muchos campesinos han desertado porque por más que trabajan en esa parte de México, la tierra no da para vivir. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va. No es cierto que todos los cristianos son llevados al desierto después de su conversión. Al desierto literal. ¿Me doy a entender? Pero el desierto tiene una carga teológica. Es el lugar de preparación y de prueba. Así que, teológicamente hablando, el desierto en la Biblia nos enseña que todos los hijos de Dios habrán de pasar en su momento designado por Dios, tiempos de prueba y de preparación antes de llegar a la misión, al destino. Hay cuando menos dos formas en que esto aplica a todo creyente y a todo cristiano hoy en día. Cuando una persona se convierte en cristiana, no todas van a un desierto guiadas por el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Pero en algún momento, todos los cristianos sí van a ir al desierto. Es decir, sí van a ser llevados por Dios a periodos de tiempo en sus vidas espirituales donde van a ser puestos a prueba como una forma de preparación espiritual. Y luego, también, los cristianos deben entender que esta vida que estamos viviendo ahorita, toda esta vida, es el desierto también. Porque, ¿se acuerdan Israel? Cuando anduvo en el desierto, esa no era la meta final. ¿Cuál era la meta final de Israel? ¿La tierra qué? La tierra prometida. Allí es donde el desierto se acabó, ¿no es cierto? Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, ¿cómo se usa ese paralelismo? La tierra prometida de Israel, el lugar del reposo, Hebreos capítulo 3, ¿qué es? Es estar en Cristo, y también es cuando lleguemos a la Patria Celestial. A ver Luis, explícate mejor, porque me estás enredando. Bien. El concepto desierto teológicamente, nos enseña a nosotros que, número uno, todo nuestro tiempo, en esta vida presente, que estamos viviendo ahora, antes de la muerte, en cierto modo, es como un desierto para nosotros. ¿Entienden? Donde vamos a toparnos con alimañas, con sabandijas, con incomodidades, con deficiencias, con carencias, con pruebas, con luchas, toda la vida. Pero cuando muramos, vamos a entrar entonces, a la tierra prometida. Así que tenemos que hacer el ánimo, porque los escritores del Nuevo Testamento, son muy claros, nuestra ciudadanía, no es este mundo, sino que esperamos de los cielos, un salvador. ¿Entienden? Cielos nuevos, y tierra nueva. Si tú sigues, haciendo tu esperanza, en este mundo, de tu tierra prometida, probablemente entonces, no eres parte del pueblo. ¿Están captando el punto? Debes mentalizarte, como hijo o hija de Dios, que mientras estés en esta vida, vas a lidiar con pruebas, Dios te está preparando, para la eternidad, y que no vas a conseguir, todo lo que quieras. Tal vez muchas cosas, pero no todo. Es cuestión de tiempo. Ahora, segunda, aplicación teológica, del concepto desierto. No solo, el desierto, de los hijos de Dios, es toda la vida, hasta el día que muramos, o al día que Cristo regrese, y ya estemos para siempre con Él. Sino que además, hay periodos de tiempo, en nuestra vida presente, especialmente designados por Dios, para probarte a ti, a cada uno de ustedes y de mí. Va a haber momentos, así como Jesús tuvo sus 40 días, en el desierto, va a haber momentos, que Dios, se va a tomar el tiempo, y va a decir, bueno, llegó la hora, para Ramiro. Vamos con Ramiro hoy. Llegó la hora, para Elizabeth. Hoy le toca, a Edwin. Hoy le toca a Edwin, su, su dosis. Y Dios, solo Él sabe, cuando le toca a cada uno, su visita. Dice, bueno, llegó tiempo de preparación, para Antonio, tiempo de preparación, para Giselle. Ok. Y sa, se te viene la prueba, así bien durísima. Que tú dices, pero ¿cómo a mí? Pero Dios, ¿qué hice yo para merecer esto? Pues te hiciste hijo de Dios, nada más eso. Es todo. Y Dios, en su calendario, tiene fechas señaladas, para ti, para ponerte a prueba, para humillarte, para trabajar. te lleva al lugar donde allí, ¿dónde está mi, ¿dónde está mi mueble favorito? ¿Dónde se lo llevaron aquí, para acostarme? Y mi hamaca, ¿dónde la guardaron? Ya se acaba la comodidad, se acaba la abundancia, se acaba la claridad, y el aire acondicionado, aquí hay mucho, mijito, es desierto, mira, calefacción gratis, y te lleva a circunstancias incómodas, con limitaciones, peligros, y entonces, este lugar va a servir, tanto para que se exponga, cuán, cuán imperfecto eres todavía, cuán incompleta estás, y al mismo tiempo, para prepararte, para que, una vez que estés en la humillación, Dios, se convierta, en tu último recurso, y ahí finalmente descubras, que Él es todo lo que necesitas. Les conté de aquel hombre, que llegó una vez a mi oficina, quería hablar con un pastor, era hispano, aquí en Estados Unidos, entonces la secretaria, me llama, y me dice, que hay un hombre, que quiere hablar con usted, pastor, nos sentamos en la oficina, me dice, pastor, tengo mucha necesidad, tengo que pagar mi renta, hace como dos días, y ya, me quedan más de uno o tres, antes que me saquen, necesito pagar la renta, y viene, pues para que usted me ayude, por favor, deme para mi renta, yo nunca lo había visto en mi vida, y le digo, bueno, como usted comprenderá, yo no tengo aquí, un banco, esperando a ver, quien no ha pagado la renta, para darle su dinerito, no, no funciona así, le digo, no funciona así, no, pero que, que buenos son ustedes, no, no le hubiera dicho eso, porque se enojó de inmediato, que buenos son ustedes, para pedir los diezmos, eso sí, nunca les falla, verdad, me dice, yo nunca lo había visto, como si yo le hubiera pedido a él un diezmo, no, ah, pero no sea que uno ocupe, porque entonces sí, se empezó a desahogar, y yo pues ahí lo estaba escuchando, le dije, mira, para empezar, yo no te conozco, ¿cómo te voy a dar dinero sin conocerte? eso no sería adecuado para mí, ponte en mi lugar, le dije, yo no sé si pueda conseguir algo de ayuda, porque dinero no nos sobra, le dije, pero a lo mejor podría conseguir algo de trabajo para ti, pero obviamente yo no voy a recomendar a trabajar a alguien que no conozco, así que para empezar antes de seguir nuestra conversación, lo primero que necesito son, que me des tres referencias personales de gente que te conozca, a quien yo pueda llamar, verificar que tú eres quien tú me dices, no hombre, dice, que vergüenza que se enteren mis parientes, que yo ando pidiendo dinero, no, 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 olvídese, así me dijo, no le digo, pues me la pones difícil, ¿cómo quieres que te ayude? ¿no? y entonces ahí se puso más enojado, para eso sí que son buenos los pastores, y empezó a sacar todo su dolor, ¿no? mírese usted, mírelo, ah, que a gusto, aquí usted viene en su oficinita con aire acondicionado, miren nada más que bonita silla tiene, ah, que bien me dice, ¿qué sabe usted? me empieza a regañar, ¿verdad? ¿qué sabe usted del trabajo? ¿qué sabe usted que es estar en el sol allá? donde uno, ¿qué? no, usted ha de tener su buen salario aquí, pero ¿qué sabe usted de no tener salario? ¿eh? es más, seguro que hasta papeles tiene, me dijo, le dije, pues sí, gracias a Dios, claro, usted no nos entiende, usted no es del pueblo, y ahí me puso mi regañadón, ¿no? y yo lo dejé que se desahogara, y ya que se le empezaron a bajar las fuerzas, así como que agarró aire, digo, bueno, de perdida me recibió, dijo, no que el cura aquí de la San Bernard, ni siquiera me recibió, así me dijo, y ya que se desahogó todo ese enojo que tenía, yo le dije, mira, tú no me conoces a mí, ni yo te tengo que contar mi historia, ni tengo que dar explicaciones, le dije, pero, yo te puedo decir una cosa que te puede ayudar, cuando todo se te acaba en la vida, cuando volteas para todos lados, y no hay nadie más que te ayude, y tú puedas pensar que es el fin, quizás sea el mejor momento de tu vida, ese momento, cuando tú quieres que todo ha acabado, te quedaste sin nada, cuando estás en el desierto, con hambre, con calor, con miedo, solo, se te acabaron los recursos, cuando volteas para todos lados, y no hay a donde voltear, y caes, puede ser el mejor momento de tu vida, porque finalmente vas a hacer lo que hubieras hecho, desde el principio, voltear hacia el cielo, y nada más clamar al último, que te queda, que es el primero que siempre estuvo ahí, y entonces, probablemente descubrirías, que todo lo que necesitas, es a él, tú estás poniendo tus ojos en la iglesia, le dije, esperando que la iglesia te salve a ti, de tus problemas, en los que tú te metiste, pero tú no eres una víctima, tú estás en un momento increíble, la forma en que tú manejes esta prueba, va a determinar tu futuro, tú decides, si nos echas la culpa a los que te rodeamos, o si te humillas, y clamas al Señor, y vas a ver, vas a ver, bueno, me va a ayudar o no, dame las referencias, le dije, y luego hablamos, no lo voy a pensar, pero si cambia de opinión, él me dijo a mí, si cambia de opinión, aquí le dejo mi teléfono, ahí me avisa, porque ocupo el dinero, pero ya, ok, gracias, y no, nunca más lo volví a ver, en otra ocasión, después de un mensaje como este, al final de la reunión, despidiéndome de los creyentes, esta señora me dice, pastor, pues nada más me quiero despedirle usted, si, como no, que le vaya bien, que tenga buena semana, no, no, me despido, ya no vuelvo, me dijo, de verdad, bueno, gracias por avisarme, le dije, y si se puede saber a qué se debe, la razón de su partida, dice, no, pues es que así como nos dijo, quiere decir que si me acerco más a Dios, no, pues así me va, el diablo se me va a dejar venir sobre de mí, atacarme, aprobarme, no, pues, yo creo que mejor me la llevo tranquila, ya no vengo a la iglesia ni nada, no, ya no me meto con Dios, ni tampoco con el diablo, así el diablo me respeta y me deja tranquila, ahí le dije, no entendiste nada, le dije, no entendiste nada, hermanos, sinceramente, parte del proyecto de Dios para sus hijos es, las pruebas, en las pruebas Dios exhibe, lo que traes adentro, y te da la oportunidad de prepararte, para lo que de verdad vas a enfrentar, porque lo que vas a enfrentar es la realidad, no son mitos, no son fantasías, acaso le tenía yo que explicar a este hombre, que yo tuve que trabajar en la iglesia, por dos años sin salario, levante la mano el que ha trabajado aquí dos años sin salario, no solo no tenía salario, no tenía el modo de recibir un ingreso, sin quebrantar la ley, y yo decidí por fe, no lo voy a hacer, señor, tú vas a tener que ser mi proveedor, sin yo infringir la ley, ¿cómo le voy a hacer? y aprendí cosas grandes, cosas increíbles de Dios, me puso a prueba muchas veces el Señor, he tenido pruebas hermanos, me han amenazado de muerte, dos veces, me he quedado sin casa, de homeless, casi dos veces, digo, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde me voy a meter? le he pedido ayuda a los cristianos, y no me ayudaron el día que necesité, y me enojé con la iglesia, y Dios me reprendió, que, tú das el consejo a otros, y te quedas sin él, eres igual que todos, chillón, yo he estado en el lugar que el pueblo, porque yo soy parte del pueblo, todos somos hijos de Dios, y Dios se va a tomar, de cuando en cuando, un tiempo, para ponerte a prueba a ti, para hacerte creer, que vas a morir, que vas a perderlo, que tu seguridad, se va a esfumar, que no hay garantías, y esto, debe enseñarte a ti, número uno, que nuestra ciudadanía, no es de este mundo, no somos de este mundo, ¿qué pensabas? ¿que Dios te debe algo? no, la redención viene, después de la muerte, es decir, me refiero a la redención, en el sentido, el recibir, todas las cosas gloriosas, que nos han sido prometidas, no en esta vida, cualquier cosa, aparte del martirio, que tú recibas, en esta vida, después de convertirse a Cristo, es la gracia de Dios, mi hermano, porque Cristo, lo único que promete, al que lo sigue, que fue, una cruz, ¿qué es la cruz? martirio, muerte, cualquier cosa buena, que goces en este mundo, aparte del martirio, por causa de Cristo, es la gracia, entonces, ¿por qué nos quejamos, cuando nos va mal, como si Dios, nos debiera algo, porque Dios, no nos debe nada, Dios, nos ha adoptado, como sus hijos, nos va a llevar, al desierto, y en el periodo de tiempo, que Él quiera, se las toma, miren cuánto te ama Dios, cuándo te ama Dios, que de cuándo en cuándo, trata contigo, y te pone a prueba, deja que las cosas, te salgan mal, que tu salud, sea puesta a prueba, que la gente, te traicione, que te desilusiones, de la iglesia, que pierdas tu trabajo, tu salud, que pienses, que un ser querido, ha muerto, o que se muera, hay miles de escenarios, que ni siquiera, se pueden describir, que tu marido, o tu esposa, al que tú le has sido fiel, le diste todo, te traiciona, te demanda, y te deja en la calle, uy hermanos, que he oído, alguien me dijo, el otro día, pastor, ya debería de escribir, un libro, será un libro, de terror, verdad, muchas pruebas, viven los creyentes, muchas pruebas, pero es parte del proceso, del trato de Dios, con nosotros, temporadas de prueba, y la prueba de la vida, Dios nos está preparando, y nos está probando, preparando y probando, ahora, después de que el Señor, es llevado al desierto, pasan 40 días, y entonces el diablo, lo empieza a atentar, y se registra en tres tentaciones, deben de saber, que no son las únicas tentaciones, que el diablo, le puso a Jesús, son las únicas tentaciones, que Jesús, les contó a sus discípulos, que el experimento, en el desierto, ahora, ¿cómo dijo? si miren, ¿de dónde sacaron Lucas, Mateo, y Marcos, su información, de que Jesús, fue tentado en el desierto, quien anduvo, con Jesús, en el desierto, para ver, lo que Jesús dijo, y lo que el diablo, le dijo, y todo lo que pasó, quien, quien fue con Jesús, al desierto, aparte del Espíritu Santo, nadie, de modo que, esta historia, de las tentaciones, de Jesús, quien la tuvo, que haber contado, Jesús, ¿a quién? a sus discípulos, y Jesús, escogió, guiado, por el Espíritu Santo, y por su Padre, escogió, de todo lo que, él vivió en el desierto, solo reportarles, esa parte de la historia, ¿entienden? él dijo, con esto que les cuente, debe ser suficiente, para que ustedes, capten algunas lecciones, como cuáles, por ejemplo, número uno, todos los hijos de Dios, son tentados, si o no, Adán y Eva, si o no, Israel, si o no, el mismísimo Jesús, hijo de Dios, si o no, todos los hijos de Dios, son tentados, número dos, todos los hijos de Dios, que han sido tentados, han fracasado, en algún punto, si o no, pues lee la Biblia, dime, ¿cuál personaje bíblico, no falló en algún momento? todos fallaron, por primera vez, en la historia bíblica, va a haber un personaje, que no va a fracasar, ¿entienden eso? Tercero, si quieres vencer la tentación, a pesar de que vas a fracasar, en tu lucha, hijo de Dios, contra la tentación, si quieres aprender, ¿cómo es que se vence la tentación? ya llegué, dice Jesús, presta atención, Jesús quiere que, nosotros lo veamos a Él, así que Jesús es, número uno, nuestro modelo, a lidiar con la tentación, y a pesar del modelo, vamos a fracasar, a la hora de lidiar con la tentación, pero todavía debemos dar la pelea, contra la tentación, y número dos, Jesús es el único, el único, que no cayó en la tentación, así que Jesús, no sólo va a ser nuestro modelo, para luchar contra la tentación, sino que va a ser nuestro recurso, cuando fracasemos ante la tentación, Él sí, Él sí cumplió, y la última lección de hoy hermanos, escuchen esto, apenas está empezando, el relato de la vida de Jesús, su vida pública de Jesús, y lo primerito que se nos reporta, de su vida pública, es, el problema del pecado, ¿entienden? el pecado es un problema muy serio, en el plan de Dios, Dios, va a tratar con el pecado, y Jesús, es el único, que va a ganar esta batalla, si nosotros no contamos con Cristo, para resolver nuestro problema de pecado, estamos condenados, Cristo es nuestra única esperanza, en la lucha contra el pecado, tenemos que luchar contra la tentación, pero vamos a fracasar, pero tenemos a Cristo, como nuestro salvador, contra el pecado, y como nuestro modelo, en la lucha contra la tentación, por cuestión de tiempo, vamos a tener que detenernos aquí, y vamos a continuar esta serie, en la próxima, hoy hemos entrado, a ver, lo que sucede en el desierto, en la próxima entrega, vamos a ver, la primera de las tentaciones, donde se habla, de que Jesús fue tentado, a convertir, las piedras, o como dice aquí Lucas, esta piedra, en pan, bueno, pónganse de pie, y vamos a orar, Padre Celestial, damos muchísimas gracias, por esta escritura, tan enriquecedora, queremos suplicarte, que ayudes al pueblo de Dios, cuando es puesto a pruebas, cuando es puesto a prueba, en la temporada, que a cada quien le toque, a tener confianza, porque eso significa, que tú te has tomado el tiempo, de poner tus ojos, en nosotros, y segundo, que recordemos, que nuestra vida, sobre la tierra, no es el final, es la preparación apenas, es la escuela, es la capacitación, de la que esperamos, un día graduarnos, cuando llegue ese momento, a través de la muerte, o del arrebatamiento, entonces, entonces, disfrutaremos, la victoria completa, gracias damos Padre, por la vida, de nuestro Señor Jesucristo, Él si hizo, una gran diferencia, y bendecimos, tu santo nombre, en el nombre de Él, de Jesús, Amén.